Hey bro, I say you got shit You know X-Games, man Yeah, 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 yeah Yeah, aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacen vos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacemos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Gracias a Dios que salimos a la calle, porque mi madre ya estaba rezando Balen las piernas y me pone cabe, usted ya sabe que estamos avanzando Sé más consciente, me dijo mi padre, he mejorado pero yo no cambio Acelera 120 en la nave, mano yo siento que estamos volando Tengo los dealers haciendo su chamba, tengo mi neto marcando la cancha Pa' los ratones yo tengo la trampa, contamos la blanca, la verde y la blanca René arranca sonido de lampa, dime si es plomo o plata Aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacemos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacemos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Yeah, uh, todo brand new, nuevo Ferragamo, nuevo Louis Vu Soy su muñeco, mi azul voodoo, sabe que la llevo, ella me da luz Wow, uh, deja la actitud, más yo lo sé que me busco sin YouTube Pero soy un perro, soy Scooby-Doo, uh, solo dime lo que quieres tú Yo sí que lo tengo, si quieres te lo vendo Los cienes yo lo cuento, mil noventa por ciento Yo sí que lo tengo, si quieres te lo vendo Los cienes yo lo cuento, mil noventa por ciento Aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacemos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacemos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Aquí estamos bendecidos, man nigga with lessor, tú no lo ves Los billetes son de cienes, ya no son de diez, me cura el estrés Lo hacemos con rapidez, tú sabes cómo es, tengo la que yes Solucioné mis problemas recién hace un mes, pagando las mesas Gracias.